En ese sentido, sí nos parece importante resaltar que un cincuenta y cinco por ciento de colegios tienen aulas con techos que necesariamente o necesitan sustitución o necesitan mantenimiento inmediato. Buenas noches. Buenas noches, señora Barreto. Por favor, cuéntenos un poco más de este hallazgo, de esta alerta que están lanzando ustedes sobre la falta de materiales educativos en el setenta por ciento de colegios que han sido supervisados. La Contraloría General de la República ha realizado un operativo de control simultáneo denominado Buen Inicio del Año Escolar. Y como los resultados de este operativo, hemos efectuado visitas a trescientos noventa y cinco instituciones educativas elegidas estadísticamente de acuerdo con nuestro observatorio anticorrupción y a partir de ello hemos recopilado información de estas instituciones educativas sobre distintos aspectos. El tema de gestión escolar, el tema de infraestructura, el tema del mobiliario, el tema de servicios básicos y también de la accesibilidad a las personas con discapacidad. En ese sentido, uno de los datos que recopilamos como resultado de las visitas efectuadas entre el quince de febrero hasta incluso la primera semana de marzo fue que el setenta por ciento de los directores o personal que nos atendió en cada una de esas instituciones educativas afirmaron que no se no habían recibido a la fecha de la visita todavía el material educativo. En ese sentido, hemos lanzado esta alerta entre las otras que hemos encontrado como resultado de estas visitas. Además, tenemos problemas en infraestructura. 52% de los colegios necesitan reemplazar el techo mínimo de una aula. 55% requiere reparar las paredes mínimo de una aula. Y un dato que ya lo conocíamos, pero es bueno visibilizarlo, más del 93% de los colegios, Pedro, no cuenta con un psicólogo. Señora Barreto. Exactamente. Otro de los aspectos que hemos verificado es la situación de la infraestructura educativa. En ese sentido, sí nos parece importante resaltar que un 55% de colegios tienen aulas con techos que necesariamente o necesitan sustitución o necesitan mantenimiento inmediato, con el riesgo que ellos significan para la población estudiantil. Asimismo, el tema no solamente de los techos, sino el tema de las paredes en un 52%, sino también el tema del cerco perimétrico. Las instituciones educativas, por lo menos un 36% no cuenta con cerco perimétrico y un 22% tiene un cerco perimétrico que requiere un mantenimiento. En ese sentido, estamos hablando de alrededor del 48% o 58% de instituciones que tienen este problema, de que no tienen esta seguridad que les da a la infraestructura educativa, así como que impide que la institución educativa sea vulnerable hacia terceros y también es una protección para los niños. Claro, pero señora Barreto, en más estadísticas que se tiene acá, por ejemplo, a raíz de esta intervención de Contraloría, también hay el problema de la insuficiencia de mesas y sillas, o sea, carpeta, el mobiliario escolar para que los chicos puedan tener clases. 21% de las instituciones están con esa deficiencia, mientras que en otro colegio se observó que en algunas aulas carecen de mesas y sillas para docentes, o sea, ni el profesor tiene donde sentarse. Pero si asumimos una situación de responsabilidades, ¿quiénes son los llamados? Porque un informe de ese nivel podría decir, el gobierno nacional tiene toda la responsabilidad, el MINEDO tiene la culpa. Sin embargo, entiendo que también los gobiernos regionales o los subnacionales tienen ciertas responsabilidades en esto. ¿Se ha podido determinar ese nivel de responsabilidades con esas deficiencias? Los informes realizados tienen como propósito alertar, es decir, señalar las situaciones adversas a efectos de que las autoridades competentes tomen inmediatamente las acciones correctivas pertinentes. En ese sentido, sí tenemos conocimiento de que dentro de lo que es el sector de educación, obviamente tenemos una descentralización y tenemos competencias divididas. Es decir, hay temas que específicamente lo ve el Ministerio de Educación a través de PRONIER, en los temas de infraestructura, pero cuando la infraestructura ya se traslada a los gobiernos regionales, entonces ya el rol corresponde también a cada una de las direcciones regionales y a las UGELES. En ese sentido, nuestro informe es transversal, es decir, hemos enviado los resultados de las visitas tanto a las UGELES y a la ADRE, así como vamos a comunicar a la Ministra de Educación el consolidado de todo este resultado. Ahora, sorprende que no haya llegado más del 70% el material educativo. Recuerdo que en la fecha de vacaciones conversamos con un representante del Ministerio de Educación y le hicimos la pregunta y nos dijo, ya hemos avanzado, ya está la entrega en las zonas más recónditas, Puno, en la selva, ya está bastante adelantado ello. Y ahora tenemos esa cifra. Lo que nosotros entendemos es que el Ministerio de Educación, dentro de esta cadena de distribución, ellos reparten a las DRE, luego posteriormente a las UGELES. Nosotros lo que hacemos es constatar en cada institución educativa, objetivo de la muestra en este caso, las visitadas, si habían recibido o no este material educativo. En ese sentido, yo entiendo que el Ministerio de Educación, lógicamente, hace los esfuerzos para que esto suceda y sin duda, pues, incluso hoy día han lanzado un comunicado revelando el proceso en cuanto a lo que es la distribución del material educativo. Pero en nuestro trabajo, lo que nos corresponde a nosotros es que el material educativo debe estar previamente al inicio del año escolar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que los niños, desde el día uno, tengan su material para poder desarrollar su plan de estudio. No durante el inicio escolar, porque ya se pierden. Se pierden horas. En ese sentido, por eso es que nuestra visita se efectuó entre las últimas semanas de febrero y primeros días de marzo, para asegurarnos que, efectivamente, antes del inicio del año escolar, las instituciones educativas ya cuenten con eso. Incluso lo puedan repartir a padres de familia, ¿no?, para efectos de que los niños tengan acceso a ese material desde el primer día de clase. Y, por otra parte, además de la utilidad del conocimiento público de estos hallazgos de Contraloría General de la República, ¿para qué más sirve este informe? ¿Para qué más sirve esa alerta? Nuestra alerta tiene como finalidad, en primer lugar, lógicamente, las autoridades del sector de educación para que efectos de que adopten las acciones productivas. A todos, y particularmente a la Contraloría, nos interesa la mejora de las actividades. Es decir, que esta situación se corrija. Nosotros saludamos que haya habido una respuesta inmediata del Ministerio de Educación en cuanto a este tema de material educativo, adelantando que en la última semana de marzo habría distribuido la gran parte de este material. En ese sentido, ese es el propósito. El propósito es que precisamente estas situaciones adversas en temas de infraestructura, estos problemas en el mobiliario puedan solucionarse dentro de este año escolar. De alguna forma, para que los niños puedan tener una mejor educación y puedan gozar del servicio educativo de una manera óptima y en igualdad de condiciones. Asimismo, este informe tiene un carácter especial. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un enfoque al tema de discapacidad. Estamos tratando de visibilizar no solamente al tema del alumno regular, sino también al alumno con necesidades educativas especiales que accede a la educación básica regular. Y como hemos visto en nuestro informe, de las 395 instituciones educativas visitadas, un 36% afirmaron que tienen alumnos con discapacidad, para lo cual nuestras escuelas tienen que estar preparadas para ello. Sin embargo, lamentablemente hemos encontrado que el 88% de las escuelas no tienen un servicio higiénico para atender a alumnos con discapacidad. Asimismo, también no se ha implementado el tema de las rampas internas en el acceso. Entonces, si bien nosotros saludamos que, por ejemplo, en el sector de educación, esté dando esta inclusión a las personas con discapacidad, la inclusión debe ser completa. Es decir, el alumno debe poder acceder a la institución educativa y poder tener igualdad de condiciones. En ese sentido, nosotros también tenemos este informe también para alertar esa situación y poder que se optimicen las medidas correctivas para recibir a los alumnos, tanto con necesidades educativas especiales como los alumnos regular. Y suponemos que tampoco están ambientados para las dos problemáticas que tenemos actualmente en el país, que es la epidemia del dengue y además las intensas olas de calor que todavía se van a extender por las siguientes semanas. Muchas gracias a nuestra invitada, Ivonne Barreto. Ella es subgerenta de Control, el sector de educación de la Contraloría General. Muchas gracias por esta información y espero que el Minedu pueda tener alguna respuesta inmediata a este reporte. Muy buenas noches. Gracias a usted.